Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo, uniformado, trabajando en su propio beneficio. El 22 de julio de 2022, realizó acto de traspaso de mando del V Comando Militar Regional, como parte del proceso ordinario de rotación de los oficiales del Ejército de Nicaragua, en el municipio de Juigalpa, Departamento de Chontales. La ceremonia fue presidida por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y el inspector general, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez. Durante la ceremonia, el coronel de infantería Alem y Denis Manuel Hernández Martínez, entregó el cargo de jefe del V Comando Militar Regional, al coronel de infantería ADEM, Alberto Magno Domínguez Sánchez, quien fue nombrado en el cargo por orden número 057-2022 del comandante en jefe. En sus palabras, el coronel Hernández expresó, Quiero agradecer a usted, comandante en jefe, por la confianza depositada en mi persona para desempeñarme durante estos cinco años como jefe de esta importante unidad militar, la cual asumí con los valores que rigen la institución militar. Estoy seguro que con el nuevo mando que hoy asume el coronel Domínguez continuarán fortaleciendo los niveles de seguridad que existen en nuestra región militar, manteniendo el apoyo incondicional hacia los diferentes gremios productivos, ganaderos, cafetaleros, comerciantes y empresarios. Además, les reitero que nuestra unidad militar continuará desarrollando el trabajo digno del quehacer militar y cumplirá con el sagrado deber de defender nuestra patria en la costa de nuestra propia vida si fuese necesario. A todos en general les agradezco por la nuestra de amistad, cooperación y estima hacia esta institución que les pertenece. Por su parte, el coronel Domínguez afirmó, Estoy claro y convencido de los retos que implican asumir este cargo con responsabilidad, misma que requiere un alto sentido, deber y dedicación constante, apegado siempre a lo que establece la constitución política de Nicaragua y las leyes de nuestro país y en estricto cumplimiento de las órdenes, disposiciones, indicaciones, reglamentos y demás aspectos que rigen el quehacer institucional. Haré mis mejores esfuerzos para no defraudar la confianza puesta en mi persona por el comandante en jefe durante permanezca desempeñando el cargo que se me ha confiado, dirigir mis esfuerzos en asegurar la respuesta oportuna y eficaz de las situaciones que se presenten, de conformidad a mis deberes y atribuciones y efectuando las consultas pertinentes al alto mando. También quiero expresar que todos, sin distingo alguno, tendrán en persona un servidor y un amigo dispuesto para colaborar, aportar, apoyar y ayudar de manera incondicional en lo que fuese posible. En sus palabras, el comandante en jefe destacó. En este acto, como comandante en jefe del Ejército de Nicaragua y en nombre de mis hermanos de la Comandancia General, hacemos un merecido reconocimiento al Coronel Hernández por cumplir de manera exitosa las misiones y tareas al frente de esta importante unidad militar. Con alto sentido patriótico y dedicación, supo asumir con alto nivel de disciplina el reto que en su oportunidad le planteamos para fortalecer los niveles de seguridad, estabilidad, tranquilidad de paz en estos amplios territorios que abarca el Quinto Comando Militar Regional. Es meritorio reconocer que durante su gestión, esta unidad apoyada desde el nivel central logró alcanzar mayor nivel de desarrollo para estar en mejores condiciones de cumplir las misiones y tareas asignadas, éxitos que son posibles por el gran desempeño de todos los integrantes de las diferentes unidades y pequeñas unidades que conforman el Quinto Comando Militar Regional. Por eso, en esta ceremonia, hacemos a todos los que integran este comando un merecido reconocimiento público por contribuir firmemente a los éxitos alcanzados bajo el mando del Coronel Hernández en beneficio de todos los que habitan estos territorios. Igualmente, queremos agradecerles a todos ustedes la confianza que depositan en esta institución que con patriotismo y dedicación trabajamos por el bienestar de la Nación. A partir de hoy, el Quinto Comando Militar Regional queda bajo el mando del Coronel Magno Domínguez. Tenemos plena seguridad de que el Coronel Domínguez sabrá responder a la confianza que hemos depositado en él para que esta importante unidad militar continúe cumpliendo de manera exitosa nuestras sagradas misiones. Para que todos los pobladores, sin distingo de ninguna naturaleza, puedan trabajar, producir y aportar desde el crecimiento económico al desarrollo y el bienestar de la patria. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.